Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más de Garden Warfare 2 Vamos a echar un vistazo a las notas del parche, este parche de equilibrio que nos han sacado en el día de hoy 15 de junio y vamos a ver cuáles son los cambios que han hecho, cuáles son los personajes que han sido buffados cuáles son los personajes que han sido nerfeados Yo ya he leído el parche y me parece un parche muy bueno, de hecho diría que es el mejor parche de equilibrio que el equipo de Garden Warfare 2 ha sacado hasta el momento Así que bueno, vamos a echarle un vistazo, empezamos con los buffs La carnívora tóxica le han aumentado el daño del sprite de 6 a 8 y también han arreglado un bug donde su daño en el tiempo se aplicaba dos veces Aquí nos dicen los desarrolladores que la carnívora tóxica confía mucho en el daño en el tiempo para ser efectiva contra enemigos comparada con otras carnívoras, pues tiene menos daño Entonces dicen que esto debería equipararla un poquito al resto de las plantas carnívoras Así que bueno, habrá que probarla para ver si realmente estos dos puntitos de daño que le han subido se notan o no Yo creo que le pueden ayudar bastante, ya que es una carnívora que era un poquito mediocre Así que bueno, me parece muy positivo que esta carnívora haya sido buffada y veremos si ahora es viable jugar con ella o no Seguimos con los buffos, esta vez le toca al capitán Graznido Nos pone que le han reducido el ancho de su retícula cada vez que dispara Cuanto se abre la retícula cada vez que dispara Pero han mantenido el tiempo en el que la retícula se recupera al mismo y también han aumentado su precisión Entonces dice que esto debe ayudarle a ser más preciso en peleas a medio rango Y que todavía requerirá paciencia, más paciencia que otros piratas para obtener ese alto daño que tiene de crítico Luego también buffos para el comandante de tanques Le han reducido el daño, el daño perdón, el tiempo de la recarga de 2 a 1,65 y también han reducido cada una de las mejoras de recarga Sabéis que este personaje tiene dos mejoras de recarga Le han reducido un 2% Entonces dicen aquí que el comandante de tanques pues es un personaje que es muy débil cuando está bajo nivel, ¿no? cuando no has desbloqueado mejoras pero que puede llegar a ser muy fuerte si tienes las buenas mejoras equipadas una vez lo has subido de nivel Entonces lo que han hecho es aumentar pues la velocidad con la que recarga para hacerlo más fuerte cuando está a bajo nivel y lo que han hecho ha sido pues nerfear un poquito esas dos mejoras de recarga para que cuando mejores al personaje no sea tan fuerte la realidad es que este personaje ni siquiera con las dos mejoras de recarga es un personaje fuerte desde mi punto de vista puesto que el buzo, por ejemplo que es un personaje muy similar a este es bastante mejor que él, ¿no? no hay motivo a no ser que te guste este personaje para jugarlo por encima del buzo pero bueno seguimos con la tanda de bufos esta vez un bufo que me alegra mucho ver que es a la Aerocabra 3000 no es un bufo muy grande, ¿vale? lo que han hecho es aumentarle el daño de cerca de su arma principal de 6,5 a 7 así como el daño de cerca también de su Megaláser alucinante de 10,5 a 11,5 así que bueno el daño de lejos no se ve afectado es un personaje pues que no debería pegar de lejos, ¿no? es un personaje de apoyo así que me parece bien que a rango cortito, ¿no? corta distancia le hayan subido un poquito el daño de la misma forma que se lo han subido también a la plantorcha de 5 a 6 y también le han subido el de la locura abrasadora creo que se llamaba esta habilidad de 5,5 a 6 teniendo en cuenta que ambos personajes no están diseñados para jugarse de lejos me parece bien que el daño de lejos haya quedado intacto y que hayan aumentado un poquito el daño de cerca para que bueno al menos se puedan ver un poquito más yo la cabra la verdad es que la juego bastante de hecho los que venís a mis streams sabéis que la cabra la spame un montón la plantorcha no tanto porque no me gusta demasiado pero sí que es cierto que en las partidas en general no se ven ni demasiadas cabras ni demasiadas plantorchas así que quizás con estos pequeños buffs se vean un poquito más y bueno vamos a pasar ahora a los nerfeitos nerfeo le ha caído un nerfeo en general al hielo ¿vale? al elemento de hielo que nos dice que se ha reducido la duración de 2,5 a 2,1 los desarrolladores la congelación dura bastante y queremos recompensar los jugadores que congelan sus enemigos pero no queremos que sea un castigo para una vez que no tengas esperanza una vez te han congelado entonces lo que quieren un poquito es de alguna forma recompensar a la gente que llega a congelar un enemigo pero tampoco quieren penalizar demasiado a la persona que ha sido congelada sin que tenga ninguna posibilidad de escaparse ¿vale? entonces el hielo en general ha sido nerfeado y luego han hecho 3 nerfeos en concreto a el pomelo de hielo a la tetropártica y a AC Perry al pomelo de hielo le cae un 20% de nerfeo de la congelación a la tetropártica un 10% y a AC Perry un 40% sí que es cierto que bueno con AC Perry la verdad es que hace mucho tiempo que no juego y no sabría decir si realmente congelaba tan rápido pero yo creo que este personaje el mayor problema que tenía es que como nos dicen aquí los desarrolladores su daño en área te podía llegar a congelar entonces claro se ha comido un nerfeo de 3 pares de cojones hablando mal y pronto con ese 40% menos de congelación que va a tener estos 3 cambios me parecen necesarios me parecían que el tropártica y el pomelo de hielo congelaban excesivamente rápido así que me parece muy bien que en general hayan tocado el hielo y que estos personajes se hayan visto afectados me parece estupendo luego un cambio que me ha sorprendido un montón del zombidito han nerfeado la duración la han bajado la duración de la granada de gravedad de 3 a 2 segundos y medio a simple vista parece que no es un cambio muy grande pero se va a notar se va a notar bastante yo creo el hecho de que el zombidito retenga menos tiempo para abusar de las plantas que estén en la granada de gravedad yo sinceramente no habría hecho este cambio no habría cambiado la duración o habría añadido un segundo nerfeo a esta habilidad que es el área lo grande que es la granada de gravedad porque la puedes tirar desde parla y darle a una planta que esté detrás de una pared simplemente por el área tan grande que tiene entonces yo creo que más que el tiempo más que la duración en sí yo le habría bajado lo grande que es la granada de gravedad pero bueno y el último el último cambio a super cerebros nos dice que le han bajado el daño al tornado turbo de 8 a 6 y también se ha reducido el efecto este de slow la velocidad que tú pierdes cuando te están haciendo el tornado de 50 a 25% entonces hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y es con este cambio ¿vale? los desarrolladores nos dicen que es una habilidad que es muy difícil de conterear mentira o sea es una de las habilidades más fáciles de conterear tienes el caprificar tienes la pincho hierba tienes la trampa temporal tienes el melocotón tienes un montón de habilidades en las plantas que hacen que esta habilidad se pierda lo que sí veo positivo es el hecho del cambio de la reducción de velocidad que sí que es cierto que te metía un slow muy muy grande y que había plantas por ejemplo los girasoles o los cactus que se quedaban totalmente desvalidos ya que realmente no podían conterear esto de ninguna forma no podían pararlo ¿no? como mucho si eras un personaje de hielo podías intentar meterle un root que se queda en el sitio de escapar me parece bien en ese aspecto que hay plantas que no tenían ninguna forma de cortar esto y ahora pues van a tener una oportunidad de escapar cosa que me parece bien pero de todos los cambios en general el de super cerebros es el que veo menos necesario porque realmente super cerebros tampoco es que tengan mucho más para matar pero bueno yo creo que esta habilidad habría estado bien que le pusieran un cooldown es decir si tú te mueres con esta habilidad en cooldown que reapareces con ella en cooldown y ya está pero vamos los cambios me parecen muy bien este parche me parece perfecto la verdad incluso lo de super cerebros que es lo que menos me gusta tampoco lo veo mal es decir si estás jugando con personajes que no tienen formas de cortarlo o personajes que son muy débiles como un girasol por ejemplo pues me parece bastante bien que tengan una oportunidad de sobrevivir de escapar así que bastante bastante contenta en general con estos cambios dejadme en los comentarios chicos a vosotros que os parecen recordaros que estaremos probando estos cambios en mi canal de twitch twitch.tv barra ammarta así que os podéis pasar por ahí si queréis ver los cambios porque ya sabéis que a youtube pues no no voy a subir más gameplays ni nada centrado en garden warfare pero sí que os invito a que os paséis por los streams porque ahí sí que lo estaremos probando y nada lo dicho dejadme en los comentarios como sentís vosotros acerca de estos cambios si echáis de menos cambios a otros personajes por ejemplo la floresta terrestre cambios en el en el loto arcano cambios no sé en cualquier otra habilidad si creéis que algún buff o algún nerf está fuera de lugar dejadme vuestros pensamientos por favor en la caja de comentarios y si os ha gustado este vídeo por favor chicos no olvidéis dejar vuestro me gusta que me ayuda mucho un saludo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima